hola amiguitos estamos aqui en un nuevo video mas para el canal y si me perdi mucho tiempo en youtube hoy dia voy a hacerles como aprender a manejar una patineta eléctrica en ingles se dice heavyboard solo voy a enseñarles lo básico como tienen que aprender a manejarlo osea desde cero, yo aprendi tambien desde cero lo aprendi a manejar y ahora ya puedo manejar, miren los pasos como lo hago, vamos para ahi como pueden ver ahi estoy poniendo mi pie en el primero y en el segundo y ahi estoy quieto para no asi caerme y tienen que tener su equilibrio vamos para el segundo paso el segundo paso va a ser algo facil solo es como como tienen que ir para adelante o o para atras tienen que hacer su cuerpo de inclinar para adelante y para ir para atras igual pero de la manera diferente para darse la vuelta tienen que poner su pie derecho aplastar su pie derecho para asi como inclinarse y el otro tambien y ahora vamos a hacer como darse las vueltas y es facilmente y fácilmente es como dar la vuelta para venir a diferentes lugares y tienen que tener equilibrio para manejar esta heavyboard para ir para adelante igual tienen que hacerlo asi con equilibrio para ir para atrás igual miren como lo hago y miren como lo hago para ir asi en vueltas tengo que tener equilibrio y tengo que hacer que los pies manejen y no que el cuerpo maneje sino los pies y que no les maneje osea la patinta sino que maneje que maneje sus pies para que no se caigan para ir para atras miren como lo hago si no lo manejo con los pies no lo manejo con todo el cuerpo y ahí me quedo quieto para que vean como tengo equilibrio y como me vengo para adelante igual eso es todo por hoy y espero que les haya gustado el video si ustedes asi compártelo dale like suscríbete y comenta en la parte de abajo que mas quisieras que yo haga si quieren asi como aprender asi a manejar eso como que le enseñen como manejar solo comenten abajo y yo hago el video y espero que les haya gustado y esto ha sido todo por hoy gracias por ver mi video y hasta el siguiente video